Hola, buenas tardes y bueno, feliz 2021 Hoy estaba pensando, ayer estaba leyendo en uno de los libros donde Ra hablaba de los tránsitos, que él no festejaba el año nuevo que nada, comía como todos los días y se iba a dormir la mayoría de las veces o sea, no le prestaba atención a eso de, ay, las 12, algo cambió atravesé como una especie de portal de tiempo, ¿no? Bueno, principalmente porque para el diseño humano, en realidad y el otro día posteé algo al respecto para que lo comprendan hay una lógica, el año nuevo empieza este año el 21 de enero o sea, porque hay un codón iniciático, que es la puerta 41 Entonces, pero bueno, yo sigo diciendo que cada uni de nosotris sabe en el fondo todos sabemos qué nos resuena y qué no nos resuena y si nos equivocamos, solo tenemos que corregirlo entonces, esto de festejar o no festejar es como una elección el tema es que la mente nos dice tantas cosas que yo quisiera saber de todos nosotros quien me siento media marciana cuando hablo así, pero me encanta utilizarla ahí quienes fueron verdaderamente libres es de poder decir, bueno, hoy no tengo ganas de juntarme con nadie o no tengo ganas de no sé de nada y me lo puedo permitir ¿no? y podemos poner de ejemplo el año nuevo cualquier cosa puede ser un ejemplo porque vivimos siendo arriados a ser a la homogenización a estar todos en el mismo lugar haciendo la misma cosa comprando lo mismo somos como robots ¿no? y que por ahí si de casualidad uno eligió hacer lo mismo que otra persona no pasa nada el tema es cuando uno no lo eligió y lo hace porque tiene que o piensa que si hace eso va a ser mejor persona si hace eso va a triunfar si hace eso va a trascender el tema de la mente es algo muy peculiar y y no nos damos cuenta chiquis no nos damos cuenta como la mente nos maneja todo es como que no importa si recién entraste en diseño humano o llevas 10 años o 15 la mente siempre nos está dirigiendo siempre nos está diciendo vamos a tomar un café o vamos a o sea lo que sea en cualquier momento de tu vida la mente está ahí y empezar a escuchar al cuerpo lleva un tiempo o sea este conocimiento es todo sobre las decisiones no se toman con la mente entonces desde el minuto cero que empezamos a transitar el diseño humano es no es la lucha contra la mente es por ahí la lucha o la conciencia de comprender que ese mecanismo es errado porque la pobre mente lo único que está haciendo es lo que sabe hacer que es pensar no es nuestra enemiga lo que hay que corregir es el mecanismo o tomar conciencia de ese mecanismo para poder decir wow ole toro yo me corro de esto y espero o informo o espero que me reconozcan y me inviten y espero los 28 días de la luna lo que sea que nos toque y lo que sea que nos toque si empezamos a observar la vida desde un lugar un poco más calmo no un lugar un poco más con una cierta distancia decir bueno a ver qué estoy haciendo qué me pasa para qué hago lo que hago o qué me pasó con esto tantas veces les digo que está buenísimo este tema de la frustración o el enojo o la amargura o la desilusión porque son carteles luminosos que nos están marcando por ahí no era o sea acá nadie es perfecto y tampoco se trata de ser perfecto o sea somos perfectos en nuestra imperfección porque todis absolutamente todis vinimos a aprender y nadie está exento mismo cuando no sé nos enojamos de decir ay esa persona hizo y yo no me equivoco nunca a mí me pasa o sea me pasa que me enojo y digo pero cómo puede ser que tal persona haga esto y después me digo y vos qué haces haces todo bien y eso es como que es como volver siempre a uno ¿no? volver porque es de adentro para afuera y todo todo tiene que ver con nosotros conmigo quién soy yo no puedo corregir mis mecánicas si no sé qué soy quién soy cómo me comporto qué me hace bien y lamentablemente la mente no lo puede saber nunca eso porque la mente no está conectada a la sí a la totalidad la mente está muy atada a este plano de 3D y la mente lo que hace es medir entonces ay no esto no lo hagas porque en el pasado lo hiciste y te fue mal entonces no lo repitas estamos estamos constantemente si nos si soltamos si nos liberamos estamos constantemente tenemos la posibilidad de crear nuevos patrones todo puede ser nuevo todo el tiempo porque algo me haya salido mal en el pasado o sea eso se se destruye el pasado no existe lo único que existe es el presente entonces si empezamos a entender cómo utilizar nuestra estrategia de autoridad que de eso se trata para poder centrarnos afinarnos en nuestra frecuencia correcta todos somos frecuencia y vibración somos eso entonces la estrategia de autoridad para que sirven justamente para eso cada decisión que tomamos correctamente como yo misma no como la que fui hace años ni la que mis padres querían que fuera o la sociedad me exige que sea no yo yo misma yo sé que es correcto para mí cuando espero cuando tengo las emociones claras cuando siento que sí esta es mi respuesta y estoy vibrando en una satisfacción enorme y eso ya cubrió todo entonces a ver me perdí un poco porque me voy a veces de tema con todo esto un poco lo que quería decir hay un video que lo voy a volver a postear que es un video de media hora donde Ra habla de la locura de la mente normal donde lo explica todo mucho mejor que yo y no sé es un poco para decirles que la semana que viene voy a lanzar otro nuevo vivir tu diseño y para invitar a todas las personas que no lo han realizado o quienes quieren volverlo a hacer una vez más porque a veces no sé yo he repetido tantos cursos porque me encanta este así que y en este curso sé que hay muchas personas nuevas porque el grupo está creciendo súper rápido necesito tomar un poquito de agua entonces hay muchas personas nuevas que por ahí no tienen idea y por eso estoy haciendo más que nada este video entonces en este curso que es el primero de todos el más básico de los básicos y que es precioso porque es precioso empezamos hablando de bueno primero hay una introducción general explicando qué es el diseño humano cómo llegó a este plano etcétera hablamos de Ra y después hablamos de los centros ¿por qué? porque hablamos de el condicionamiento y el no ser y el condicionamiento es cómo estamos condicionados desde que nacimos a ser eso que no somos porque nuestros padres o sea que son los primeros que nos condicionaron así como nosotros ya también condicionamos a nuestros hijos acá no se salva nadie esto no es cuestión de acusar es cuestión de tomar conciencia nuestros padres hicieron lo mejor que pudieron así como nosotros también hicimos lo mejor que pudimos hasta ahora pero bueno nos condicionaron nos condicionó la sociedad nos condicionó la escuela nos condiciona las películas que vemos las propagandas los libros los libros que leemos y ojo hay buen condicionamiento y mal condicionamiento depende cómo uno lo tome pero si uno lo toma como una inspiración y toma la decisión desde su estrategia de autoridad y no voy a hacer esto porque mi mejor amiga lo hace y a ella le va bárbaro en la vida y a mí no me sale o voy a hacer esto porque me exigen que lo haga y mucho no me gusta pero bueno no va así no va llega un momento que uno se cansa es agotador vivir de esa manera y encima tampoco nos va bien entonces este curso es a ver por dónde viene el condicionamiento qué pasa con todo eso entonces primero vemos los centros definidos sin definir cuál es la mecánica de un centro definido que está siempre ahí emitiendo esa energía fijo desde nuestra primera respiración hasta la última sin definir inconsistente a veces está y a veces no está y qué nos pasa con eso después vemos por dónde más se cuela el condicionamiento que es por la definición depende de cómo esté esa energía en nuestra carta está está toda unida o son como dos islas de energía o tres islas de energía o cuatro o ninguna isla de energía que es el contrapunto de ser un maravilloso reflector o reflectora donde no hay nada definido y todo es un cambio constante increíble después vemos autoridad súper importante cuál es la autoridad de cada uno todas las autoridades y después vemos tipo entonces eso son ocho clases y bueno es un poco el primer escaloncito el primer contacto para empezar a entender a veces con eso solo alcanza y uno puede circular con la vida ya sabiendo cómo aplicar su estrategia de autoridad a medida que vayamos avanzando y que practiquemos cada vez va a ser más natural se trata de que podamos experimentarlo acuérdense no me creas experimentalo que podamos ir experimentando y a medida que lo vamos experimentando eso se vuelve más natural es como andar en bicicleta o como aprender a patinar o como aprender a nadar o aprender a ese equilibrio que nosotros tenemos ¿no? una vez que lo aprendimos ya se hace automático ya está instalado en nosotros y sigue solo después uno puede querer indagar más hacer otros cursos pero este curso tiene como la base necesaria y sí para poder comenzar a aplicar nuestra estrategia de autoridad para poder comprender qué pasa con estas mecánicas energéticas así que bueno esto es así un mini 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 resumen para quienes estén interesados en realizar el curso yo cada vez que doy un curso abro un grupo en facebook justamente solo para las personas que participan de ese curso es mi modo de estar en contacto con ustedes y entonces en ese grupo hay documentos las personas que hicieron las clases de las nueve centros que fueron un montón se dieron un poco cuenta hay otras personas que ya han tomado otros cursos conmigo yo por mi diseño me gusta estar cerca de la gente que que hace cursos conmigo y no sé soy generadora tengo un aura abierta y envolvente tengo el canal 59 6 que es el canal de la intimidad entonces y soy tribal entonces me gusta estar en contacto con las personas cada uno tiene su modo yo no digo que sea ni mejor ni peor pero bueno yo lo desarrollo así hace muchos años que cada vez que doy un curso creo un grupo específico solo para las personas que están tomando ese curso y ahí comparto documentos comparto cosas que traduje comparto artículos que escribí a veces comparto algún video que siempre estoy haciendo videos con con la voz de Ray con cositas nuevas porque me divierte así que bueno y en ese en ese grupo posteo toda la información de cuando son las clases y después para que las puedan bajar y descargar etcétera etcétera bueno entonces todis invitadis y quienes quieran más información sobre días horarios precio etcétera me pueden escribir a d.humano.universal arroba gmail.com ahora lo voy a postear y también voy a postear seguramente una una diapositiva o una imagen y no les quería decir otra cosa más y ahora se me fue bueno no sé no me acuerdo chiquis un placer y les deseo todo lo mejor hasta prontito etcétera no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo Gracias.